Esta vida parrandera Esta vida parrandera me mata Esta vida parrandera me mata Me mata que me mata y me acaba Esta vida parrandera me mata Por mi madre me mata y me acaba Esta vida parrandera me mata Mi vida que linda eres No me canso de mirarte Pero no me atrevo a hablarte Porque no se si me quieres Si alguno a ti te dijere Que yo me muero por ti No dudo que sea así Y te han dicho la verdad Si mi corazón está Resuelto amor y es por ti Lo que te juro que me mata y me acaba Por esta vida parrandera me mata Por mi madre me mata y me acaba Esta vida parrandera me mata Señor que me mata y me acaba Esta vida parrandera me mata Como aguila prisionera en la jaula del amor Como aguila prisionera en la jaula del amor Mira si será dolor Quererte y que no me quieras Lo que te juro que me mata y me acaba Esta vida parrandera me mata Por mi madre me mata y me acaba Esta vida parrandera me mata Me mata que me mata y me acaba Esta vida parrandera me mata Ahí Muévete, muévete, muévete Allá Sí Esta vida parrandera me mata Me mata, me mata y me acaba Esta vida parrandera me mata Te lo juro me mata y me acaba Esta vida parrandera me mata Dicen que van a matar Todo el que tome aguardiente Dicen que van a matar Todo el que tome aguardiente Buena cosa van a hacer Dejar al pueblo sin gente Me mata que me mata y me acaba Esta vida parrandera me mata Te lo juro me mata y me acaba Esta vida parrandera me mata Por mi madre me mata y me acaba Esta vida parrandera me mata En este espacio sonoro Notas tiernas y sencillas En este espacio sonoro Notas tiernas y sencillas Llegar a las maravillas Hasta el son de mis cuerdas de oro Te juro que me mata y me acaba Esta vida parrontera me mata Señor que me mata y me acaba Esta vida parrontera me mata Por mi madre me mata y me acaba Esta vida parrontera me mata Me mata que me mata y me acaba Esta vida parrontera